En relación al Marinho, Marinho llegando al Santos, ¿qué esperas de este jugador? Y la variación tenía siempre que ver para ganar el partido. Lamentablemente buscamos todo el segundo tiempo, no se nos dio, pero bueno, valorizo siempre la posibilidad de la búsqueda que tuvo el grupo. Con respecto al Marinho, bueno, es una transacción que se hizo relacionada a una petición de gremio por Brás y nosotros elegimos a ese jugador como una parte de un truque y esperemos que nos aporte su capacidad. Sí, bueno, nosotros no dependemos solamente de la información que todavía no está clara de la CBF. No tengo claridad porque nadie me ha informado con claridad lo que va a pasar con él, si reglamentariamente Rodrigo tiene que ir o no, y si no va, no puede jugar. No, la verdad que no tengo claro. Si tendría claro, por ahí le puedo contestar. Pero si la reglamentación dice que si no va y no puede jugar, es un tema ya del club y de Rodrigo. San Paolo, boa noite. Eu quería que você falasse para gente o que que fez ou disse o Odair Helman que acabó te incomodando naquele primeiro tempo que vocês acabaron discutiendo. ¿Con el entrenador? No, no, no. Pensó que yo estaba reclamando algo a él y después lo falei con él y le dije que estaba reclamándole al cuarto árbitro una jugada y quedó todo claro. No, 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 no hay ningún tipo de... Nosotros vivimos el partido con la intensidad que se jugó y, bueno, él interpretó que yo le había dicho algo a él y yo se lo aclaré. San Paolo, el Santos es un time que se impone mucho en la Vila, ¿no? Es un time que propone mucho el juego. Pero hoy tal vez las mejores chances, tal vez las más claras, han sido de la Internacional. Quería saber en tu opinión por qué que sucedió esto y lo que faltó para el Santos colocar aquel ritmo que siempre impone dentro de la Vila Belmiro. No, porque a veces el ritmo es neutralizado por características del rival. Nosotros tuvimos en el segundo tiempo mucha... Convivimos mucho tiempo en campo rival, los primeros 30 minutos igual. Jugábamos con un equipo que maneja muy bien transiciones como Inter, entonces estábamos dispuestos muchas veces. Y como no tuvimos mucha eficacia en el área rival, vivimos y convivimos con contras de un equipo muy preparado para esto. Entonces, se nos hizo un poco cuesta arriba esa realidad que nos tocó vivir. El equipo tuvo las mismas intenciones, pero por ahí no tuvo la misma precisión que otros días. San Paolo, boa noite. Quería que você falasse un poco más sobre Marinho, sobre como você espera utilizar ele en campo, aberto, así como o Rodrigo, na función de Rodrigo. Y también quería que você falasse sobre a negociação con Uribe. O que fue pasado para você, o Santos está precisando de un centroavante, ese tema bastante antiguo. O que fue pasado para usted y como usted ha recibido estas informaciones sobre la negociação con Uribe, por favor. Pero la realidad del equipo está en otro lugar. Si nosotros cuando hablamos de Ricardo Oliveira, de Uribe, de jugadores que tengan mucha estadística de gol y que tengan mucho gol en su estadística, es porque el equipo lo necesita. Entonces, hace cinco meses que pedimos dos centros delanteros para que el equipo respire un poco con estadística de gol. Porque llega tanto y se concretaría, por ahí se van modificando situaciones de los partidos. Entonces, nos cuesta mucho concretar en la etapa de dominio. Por eso venimos siempre pidiendo a la dirigencia, a la contratación de jugadores que tengan ese perfil. San Paolo, contra o Palmeiras e contra o Inter, o Santos sofreu mucho para hacer la saída de bola. Contra o Palmeiras, una marcación muy alta. Hoy, el Inter comenzó con una marcación muy alta. O Santos está sufriendo mucho para hacer una saída de bola más limpia. Puede ser. Ya te digo, los primeros 30 minutos, el equipo jugó, encontró los espacios, encontró las líneas de pases. Encontró bien cómo eludir la presión del rival. Los últimos 15, se modificó un poco la estructura de presión del rival y nos tomó la mitad de la cancha. Ahí nos complicó un poco el desarrollo. Y después, en segundo tiempo, ya Inter renunció al ataque y se metió muy en campo rival. Por eso digo, si nosotros hubiéramos convertido en aquellos 20 minutos, la situación del partido hubiera variado. Lo que necesitamos nosotros, cuando tenemos dominio, de generar más situaciones con el dominio y convertir para que el partido y los rivales cambien de actitud. Si no, por ahí potenciamos lo que cada rival hace con nosotros. Muchas gracias, profesor. Gracias, colegas. Buen fin de domingo.